Cascada Exuberante Testús eluciente, melena ensortijada, Enredada a la cintura, siete veces siete, Seré tuyo por siempre. Amurallados tus ancestros, Luchó contra fieles. Ganarán tus instintos, Mi pasión, amor y besos, Cara a cara contra ellos. Sigamos la vereda, Subiré por tu cordillera, Me perderé en tus montañas, Caminaré río abajo, Abrevaré de tus termales, Saciaré mi sed en ti. Hallarte en mis adentros, Juntos contra el mundo, Tú, los tuyos, los demás, Todos ganaremos la batalla. Viviremos juntos en el Edén, Jardín de tierra prometida, Cascada Exuberante, Conquistar la tierra prometida. Prometida. El Edén, Véjalo. Jardín de tierra, Véjalo. Jardín de tierra, Jardín de tierra, Gracias por ver el video.